Queridos y respetados bolivianos, desde Venezuela queremos hacerles llegar toda nuestra fuerza y todo nuestro reconocimiento. Este domingo tienen una cita con la historia, un día que va a definir no solamente la vida de cada uno de ustedes, de sus hijos y nietos, pero que también tendrá un impacto enorme en toda nuestra región. Porque nuestros países están siendo hoy víctimas de una operación y de un conglomerado criminal brutal, que en el caso de Venezuela no solamente nos ha ocupado, sino que producto del crimen organizado, el terrorismo internacional y la corrupción de todos los colores y todas las formas, ha sumergido al país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo en la miseria y la pobreza. Más del 96% de los venezolanos viven en pobreza hoy. Los venezolanos huyen de un régimen criminal que ha buscado destruir y separar a nuestras familias. Por eso, este domingo no solamente está en juego su futuro, pero también el de toda nuestra región. Porque es la misma lucha. En noviembre del año pasado ustedes dieron una elección al mundo entero. Bolivia se organizó, los ciudadanos, todos los sectores unidos con un solo propósito, avanzar por una ruta de democracia, libertad y prosperidad. Esa lucha continúa este domingo y el mundo entero nos acompaña. Por eso queremos decirles desde Venezuela que acompañamos esta lucha, que no dejen de aprovechar esta oportunidad, que participen con fuerza, con convicción, con la conciencia de la decisión que están adoptando, que no solamente va a permitir que puedan mantener a sus familias unidas y avanzar por una ruta de reconstrucción institucional y democrática, de prosperidad, de paz, de cooperación, integración de toda la nación, pero también una ruta que va a permitir avanzar este proceso de democratización al resto de América Latina y, por supuesto, para Venezuela. Dios los bendiga, los acompaña este domingo. Vayan, participen con conciencia, con coraje. Tomen la decisión que ustedes saben será la correcta, no solamente para ustedes, sus hijos y nietos, sino también para toda América Latina.